Elías Hernández se encuentra triste porque el llamado a la selección mexicana se vino abajo. Está a la espera de los resultados que arrojen los estudios, a los cuales se someterá para conocer la gravedad de su molestia en el muslo derecho. No, ya traía la molestia, ya traía la molestia. No se había hecho tan complicada, me había dado la oportunidad de jugar, pero creo que el sábado se hizo un gran esfuerzo y sí, ya hubo un momento en el que ya no pude seguir, pero hay que pensar ahora en lo que sigue. El canterano de Monarcas está consciente que dejó ir una oportunidad para mostrar sus cualidades en la oncena mexicana. Sí, la verdad que un poco triste en ese sentido, porque no la oportunidad está, porque había sido convocado, porque era un buen momento para mostrarme, para hacer bien las cosas, pero también soy consciente de que, y tengo la idea de que por algo pasan las cosas, ahora no me toca estar allá por la molestia, pero hay que seguir trabajando para seguir yendo. Elías aclara que no es en el peroné la molestia que lo aqueja, es en la parte alta del muslo. No, 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 es en el muslo, es en la parte de arriba, todavía no sabemos qué es lo que hay, esperar el día de hoy, hacer los estudios y ya después de ahí ver qué es lo que hay que hacer. El camiseta 77 de Morelia desea lo mejor a Néstor Calderón, quien viajó a Estados Unidos en su lugar, para que le vaya bien en la selección mayor.